Intentamos olvidar momentos, sentimientos y recuerdos que vivimos con alguien. Sin embargo, no lo logramos a pesar de todos nuestros intentos y eso nos frustra. Pero es que es simplemente imposible hacerlo. Y yo sé que esto no es lo que quisieras escuchar, pero es la verdad. Porque no importa cuánto intentes olvidar a alguien, nunca vas a poder hacerlo. Así que este soy yo intentando ahorrarte muchos intentos fallidos y perder mucho tiempo tratando de hacer lo imposible. No podemos simplemente borrar a alguien de nuestra memoria. Sobre todo si esa persona nos causó un impacto profundo en nuestras emociones y en nuestra historia de vida. Entonces, si no puedes olvidarlo, ¿cómo es que vas a dejarlo ir? Te lo explico. Lo primero que debes hacer es dejar de intentar olvidar, porque eso te hace pensar en esa persona, y más bien canalizar tu energía para encontrar una manera de ver las cosas de forma diferente. La clave no es olvidar, sino recordar sin que te duela. Y eso se logra con un cambio de perspectiva en el que logres ver a tu ex y lo vivido como una etapa que tuvo sus momentos dulces, sus lecciones y su belleza, aunque después se terminara o cambiara y supiera a algo amargo. Esa es la única forma de curarte, sanar y dejar ir sin tratar de olvidar o borrarlos de tu mente. La realidad es que siempre tendrás esos recuerdos y deberás seguir adelante con tu vida, con todos ellos dentro de ti.